¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho! ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Y nos vamos hasta San Luis Potosí, mi hermano! ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Y nos vamos hasta San Luis Potosí! ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Hasta Jalisco! ¡Y esa raza de Michoacán! ¡Juanajuato! ¡Y esa raza de Aguascalientes! ¡Guanajuato! ¡Y esa Oaxaca! ¡Puebla! ¡Y Estado de México! ¡Guanajuato! 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 ¡Bolo papá, cabrónado! ¡Rugar! ¡En acción! ¡En esa raza de Teotihuacán! ¡A Colman! ¡Acapuzco! ¡Texcoco! ¡De Petlaustón, que el saludazo! ¡En la raza de Otumba! ¡En Antonio de las Palmas también! ¡A Martín de las Mirabides! ¡De Petlaustón, que hermano! ¡Urojona! ¡Ja, ja! ¡Pausa, amigo! ¡Uro! ¡Ay, bárbaro! ¡Dale, dale, dale! ¡Tengo más que dos! ¡Fuero Rugar! ¡En acción! ¡Aji! ¡Gracias!